Bueno, la verdad que está todo parado, nosotros fuimos el día 15, el día anterior al Cabalén, bueno, nos tuvimos que volver, así que, pero esto, te digo, no hay ni miras de que va a arrancar, y yo creo que fútbol, automovilismo, olvidate por tres meses, cuatro. Habíamos hecho, Beto, una nota con vos, bueno, cuando justamente estuvieron el fin de semana, cuando ya comienza con esto de la cuarentena, ¿cómo vivieron ustedes el momento, teniendo en cuenta que habían trabajado un montón de tiempo, que habían viajado el jueves y el viernes, que estaba todo listo, y que se hacía y que no se hacía la carrera, bueno, y al final se decidió no hacerse? Sí, sí, estábamos viernes a la tarde ahí en el autormo, bueno, cayó gendarmería, bueno, por disposición del gobierno de la provincia, porque las municipalidades de ahí, de las comunas, ahí al lado del autormo lo permitían, pero bueno, vino una orden de arriba del gobierno, y decidieron suspender todo, así que, sábado a las 7 de la mañana, busquen alojar el autormo, y volverse nomás, y bueno, nos quedamos con todo, con la intriga, viste, de probar cosas nuevas, a ver, así que quedó, quedó todo en la nada. Es decir, esperando ahora que se abra el fuego, ¿no?, porque hay que ver, como decías vos, si esto cambia, si esto ocurre, no hay nada, digamos, por ahora cuarentena, hasta el día domingo, hasta el día lunes, digamos, ¿no?, pero imaginate lo que, el tiempo que va a pasar para que haya aglomeración de gente, ¿no?, especialmente con los espectáculos deportivos. Sí, sí, realmente, vos fijate, a nivel acá, el fútbol local, si no, la gente no va a la cancha, es imposible abrir un club, un estadio, pero bueno, y bueno, y en el automonismo va a pasar lo mismo, puede que lleguen a efectir pruebas así para que los autormos vayan subsistiendo, que puedan hacer una moneda, pero, este, esto, yo no sé, este año me parece perdido. ¿Vos crees ya que este año está perdido, Beto? Sí, sí, para mí, sí, 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 no creo que vayan a hacer un campeonato de tres, cuatro fechas, no sé. La verdad es que hablamos con toda la gente que de alguna manera está abocada al deporte, todo, que ya espera, la industria, que está muy alicaída económicamente, ¿no?, especialmente el tema de los autos, los respuestos, por ejemplo, esto, ¿no? Sí, no, escúchame, esto es un, bueno, hay que esperar después la cadena que se origina con todo ese parate, ¿viste?, va a repercutir muy mucho. La verdad es que va a ser complicado. Beto, bueno, gracias por el contacto, como siempre, esperando que esto pase, digamos, y que se vuelva nuevamente a la pista, pero por hoy la parte, la prioridad es la salud de todos. Exactamente, la prioridad es la salud de todos y yo creo que, bueno, es un bien esto de estar parado más, agarrado de nuestro tiempo en el país, así que yo creo que vamos a salir adelante.